Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remusage Amigos, si vienen cambios importantes en el canal Para empezar, se vienen filtraciones ¿Vale? Así es, ya sabéis que en su momento dije que no Por tema respeto a tal, pero Amigos, a partir de ahora van a filtraciones ¿Vale? Para empezar, tenemos todo el evento De Remusage Magic como tal filtrado ¿De parte de quién? Obviamente del grande de luz De luz, voy a decir, perdón No, de luz no, luz no está ahí tranquilamente Pero dándose para velada, ¿vale? No, no Luz no está tranquilo, de parte de Lungu ¿Vale, gente? Que ya sabéis que Lungu es un filtrador bastante Bueno, bastante ha sido, bastante antiguo ya En Remusage y bastante fiable, así que Vamos a ver todo esto, por cierto, en el título Pone fecha del nuevo evento o fecha del Evento de Remusage Magic, la fecha como tal Es del día 29 de marzo al 19 de Abril, ¿vale? Desde el día 29 De marzo hasta el 19 de abril Prácticamente, pues es unas 3 semanas, no llega Al mes, pero bueno Prácticamente, ¿vale? 3 semanas vamos a estar con el Evento, dice para aquí Remusage Magic regresa en la temporada 1 del año 8, con nuevas reglas Y nueva colección ampliada Dice, rondas de 3 minutos, saca el peluche Del enemigo y protege el tuyo Para declarar cuál es el verdadero señor oso El primer equipo en ganar 3 de 6 Rondas gana el partido, los operadores De juguetes, es decir, en este caso habrá Diferentes bandos como tal, ahora lo veremos todas Esas aquí, ¿vale? Ya que como vais a ver Hay bastantes cositas, ¿vale? Ahora iré explicando un poquito Todo esto, o los juguetes operadores O los operadores de juguetes Están armados con pistolas de, bueno Con pistolas, y se dividen en 3 clases Cada una con una habilidad familiar Y una granada de peluche especial Dice, elige Speedy, en este caso entiendo que es Veloz, si quieres ir rápido Strong, que entiendo que es fuerte, para recibir Algunos golpes, o Flexi Que sería algo así como mezcla o mitad ¿Vale? O flexible, para un kit más Equilibrado, efectivamente un poco más mezcla de ambos El evento Rainbow Six Magic De Teddy Conflict durará 3 semanas Y se combinará con la colección Rainbow Six Magic Juega una partida de 5 contra 5 Con reaparición en un lindo soñado mapa de avión Donde los equipos luchan para destruir El osito de peluche de los demás En este caso han reworkado o han hecho diferente El tema de las reglas, obviamente para que sea Un poco diferente, porque ya llevamos, creo que son Dos años con la misma Mapa, el mismo evento, y mismas reglas Y por fin lo han cambiado, ¿ahora se va a quitar Eso de ahí atacantes y defensores? No Ahora todos son atacantes Y todos tienen que quitarle el peluche al otro ¿Vale? Bueno, el peluche en este caso es Teddy Que es como, hay que secuestrar cada uno al rein del otro O eso creo, ¿vale? Según las reglas Pero bueno, esto de aquí que veis Son skins tanto para drone Como para armas Como para accesorios universales ¿Vale? Estos van a ser skins universales Tenemos por aquí, estos van a ser los paquetes que habrá Bueno, aquí vamos a darle un poquito más adelante Porque, bueno, la actividad es la que hay La verdad tampoco Vamos a peliperas al olmo Pero bueno, estos serán los paquetes como del que habrá Tenemos estas skins Bueno, estas skins como del ya la tenemos Pero en este caso es el retrato ¿Vale? Vamos a tener el retrato como tal O la plantilla del operador ¿Vale? Porque esta skin como tal Ya hace hace unos cuantos años Igual que esta Igual que esta Bueno, vamos a ir poniéndolas poquita a poco ¿Vale? Por si queréis ir viendo un poquito todo Tranquilamente Y nada, aquellos que no quieran ver filtraciones Bueno, pues que no entran al vídeo ¿Vale? Los que sí que quieran ver filtraciones Pues que lo entren y así de sencillo ¿Vale? Compartan los vídeos Porque os he dicho Se van a abrir filtraciones Pero esto, que raro esto de aquí, ¿verdad? Es rarísimo eso de ahí No lo sé Este es Caid Vaya pintas de pimpollo La verdad Pero bueno, está guay, está curioso Eso sí, la cara no es ni para solo la suya Pero bueno Este se supone que es Bug Pero no sé Es como raro, ¿verdad? Lo que lo han hecho encima Este es... Fuce puede ser No lo sé Creo que es Sledge La verdad Por los cartuchos de escopeta que tiene por aquí No sé Vale, tenemos por aquí efectivamente a Sledge Aunque no sé si llega a ser este La verdad Bueno, eso más de lo mismo Hay una skin muy guapa Que de hecho la veremos al final Una skin animada ¿Vale? Así que os animo a que veáis el vídeo al completo Porque está muy, muy guapa toda la skin Mira esta imagen que chula Aquí con el avión y todo esto Que chulo Gente, para... Bueno, para los nuevos O las personas nuevas O los jugadores nuevos Que no sepan que es este evento Es un evento de fantasía ¿Vale? Está ubicado como tal El mapa de casa antiguo Y está, digamos, como... Como si fuéramos Toy Story ¿Vale? Que somos juguetes Que somos diminutos ¿Vale? Pues el mapa como tal Está ubicado en eso Es un avión de juguete Que en este caso Habiendo juguetes en el avión presidencial Solo que, bueno Está en el mapa de casa antiguo Y etc ¿Vale? También tenemos estas Que también son antiguas Que las teníamos en tiempos pasados Este que creo que es Thatcher Puede ser Thatcher Puede ser Thatcher Por la AR y tal La pistolita Dile que es Thatcher La verdad Bueno Un poco extraña Aquí está Back Cuanto menos inquietante todo La verdad Este es Montaña Con Don't shoot my papillons Que es No dispares a mis mariposas Blasmy que este también es antiguo como tal Pero bueno Van a meter Colección nueva Más colección antiguo como tal Aquí tenemos cosas del nuevo Por ejemplo Que es Kaid El Kaid está chulo Un poco pimpollo Pero está guay Está chulo Está chulo La verdad Vale gente Como veis Van a meter este tipo de skins ¿Vale? Que estas skins como tal Ya las tenemos en el juego Solo que ahora vamos a tener Como tal las skins Entiendo que sí Porque si dan los retratos Entiendo que darán también las skins Bueno Eso te darán Obviamente tendrás que apagarlas ¿Vale? Aquí Ubisoft no da nunca nada gratis ¿Vale? Así que todo habrá que apagarlo amigos Así que tendremos esto ¿Vale? Tanto para Zermate Tendremos también este que es Eh... What? Es un Capcom con escudo de montaña Sí Os dais cuenta gente Mira estas son las pistolas Estas son las pistolas que vamos a tener No sé que pistolas Vamos a tener La verdad Tenemos también a Valkyria Tenemos también a Frost Esos son los colores Son literalmente así Como si fueran de juguetes de plástico ¿Vale? Es bastante guay Tenemos por aquí también a Ash Tenemos también a Fuce Que de hecho el escudo de Fuce Es exactamente el mismo que el otro A ver Eh... Parece el mismo Ahora lo será Pues... A saber También tenemos a Castle ¡Castal! Tenemos por aquí a... Vasca haciendo el Fleripondio A Kaiz De hecho a Kaiz No se parece en absolutamente nada La cara No es... Es que no se parece en nada Tío, Kaiz Al menos a Kaiz Que tenemos Nos han acostumbrado a ver siempre Pues claro Esto es así Porque sí O sea Mira por ejemplo El cambio de Ivana Ivana al principio Cuando salió como tal Tiene una cara horrible Al menos en el retrato Luego esa cara se la cambiaron Ah... Es como si fuera una burbuja ¿No? Por eso esto van a ser Como veis En este caso Como estáis viendo Los... Los portarretratos Son las cartas Tarjetas Son las tarjetas Al fondo de tarjetas Que tendremos Tanto este Como este de aquí ¿Vale? Serían estos dos La verdad es que están bastante guays Son chulos Están tan bonitos Bastante llamativos Bastante chulos Vale Vamos a ir con el tema de skins Como veis Heartforce Lo podéis ver Bueno el nombre no podéis verlo Pero bueno Lo de menos realmente Como veis aquí está el filtrador Lungu Que grande es el Lungu La verdad Tenemos por aquí también Este que es para las armas de Kaizy Para las de Gojo La R23 Creo que se llama Exacto Tenemos a Sledge Son skins Que me gustaría tenerlas Pero que obviamente Pues no se las pondré Creo que nunca La verdad Si que es esto que me gusta tener más A los operadores A nivel visual Me gusta tenerlos Más realistas Más Más Lo he dicho Realistas No así tan llamativos Tan tal Igualmente Me gusta tenerlos ¿Vale? Eso no quiere decir Que aunque me gusten las skins Así más realistas No tiene por qué ser Que oye Después esta no me gusta No me gustan también ¿Se las pondré? No Pero si las tendré ¿Vale? Este es Thacher Efectivamente Aquí lo tenemos Vale Tenemos aquí a Buck A Kaiz Vale Mira esta skin Que chula gente No se si puedo acercarlo Creo que no puedo acercarlo No me deja acercarlo Pero bueno Como estáis viendo justamente ahora No puedo acercarlo gente Que pena Vale Y sonido Creo que no tiene Vale Sonido lo tiene Vale Como estáis viendo justamente por aquí gente Es una skin Que en este caso Es el arma de Sledge La L No se cuanto No se que ¿Vale? Que no se como se llama Como veis Es el patito Vale Intentaré Bueno Estaré ahora mismo ampliando todo esto Y es un patito que va de atrás para adelante ¿Vale? Y se va repitiendo Así Va un patito para atrás Está chulo La verdad que está guapo Mola bastante Y en fin amigos Esto habrá sido todo Bueno Lo que se ha filtrado como tal Entiendo que habrá más cosas Como por ejemplo Entiendo que se habrá filtrado Pues Estas skins Bueno se habrá filtrado Perdón Estarán disponibles Estas skins Para comprar con el tema De los De los nuevos Alpha pack ¿Vale? Como se llame Con la nueva colección Que serán justamente Estos paquetitos de aquí ¿Vale? Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Así que Por supuesto Voten los vídeos Con un recotazo like Lo veremos en siguientes videitos Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo